Por culpa de tu amor y tu hipocresía, la tanto la has esperado ¡Súdice! ¡Súdice! Pero que te enseñó, cuállame de esta duda Que yo muero de amor, del mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Pero que te enseñó, cuállame de esta duda Que yo muero de amor, del mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa ¡Cóllate, manito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, de todo el favor de estas tibonetas! ¡Eso, de todo el sabores de estas tibonetas! ¡Que estuenas así! ¡Eso! ¡Toda la gente baila! ¡Bailando, chiquillo! ¡Saltando, bailando, chiquillo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Toda la gente saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El hijo de grita! ¡Eso, chiquillo! Aquel inmenso amor, aquellas caricias habrás olvidado Por culpa de tu amor y tu hipocresía acá por la fecha